Ya nos llegó el amanecer, ya salió el señor sol, salió a las 6.50 de la mañana, nada más que estaba un poco nublado, así que casi no se vio, pero sí logramos captar un poquito con el dron y otro poco con la cámara GoPro, ahí les pongo las imágenes. Ya son a las 6 de la mañana, 6 de la mañana y nos dirigimos hacia el mirador El Faro para ver el amanecer. Amigos, amigos, bienvenidos. Bienvenidos a un video más, hoy nos encontramos en el mirador El Faro, venimos a ver el amanecer, nos despertamos muy temprano, madrugamos, nos levantamos a las 5 de la mañana en lo que preparamos nuestro bote de agua, preparamos las cámaras, nuestro casco, la bicicleta que esté en perfecto estado. Salimos a las 6 en punto de casa y veníamos disfrutando por todo el boulevard, todavía un poco oscuro, no había tráfico, así que disfrutamos la ruta al 100. ¿Y qué creen? Nos encontramos que está llegando un crucero a la bahía de Santa Cruz, vamos a elevar el dron para que vean la llegada de este enorme barcote. El barcote. Una tremenda embarcación, casi viene flotando en el mar un edificio. Nos encontramos en el faro, allá está el faro, allá hay un grupo de personas que vino a ver el amanecer, andaban por esta parte de la roca, pero se fueron hacia allá porque de este lado acaban de saltar unas ballenas, justamente cuando el dron ya lo estaba bajando por batería baja, así que ya no pudimos grabarlo. Ya vemos a las embarcaciones pequeñas, salen a pescar y más tarde ya van a empezar a salir de playa Santa Cruz, allá está la playa Santa Cruz, como eso de las 9, 10 de la mañana ya empiezan a salir las lanchas de turismo con gente que va a los recorridos de las 9 bahías, van a pesca, van a algún restaurante, alguna playa virgen y miren el cielo, ese color rojo, padre se ve. Está nublado, hay muchas nublado, pero vean la combinación de colores, a ver si la cámara capta lo que yo estoy viendo, allá se ve rojo, rojo, un rojo muy intenso, de hecho el sol ya está acá arriba, no se aprecia ver por las nubes, va a salir hasta allá arriba. Ya son a las 7, 10 de la mañana, hoy nos venimos a este mirador en bicicleta para hacer un poco de ejercicio. Nos trajimos nuestra mamalona, aquí viene nuestra bicicleta, es una Yayan Stand, doble suspensión, rodada 29, 1x12, tenemos suspensión trasera Suntor y delantera Rockshot. Y aquí estamos disfrutando de los paisajes que nos da la hermosa y paradisíaca Bahías de Huatulco. Vengan a este mirador, mirador El Faro, está muy cerca de playa La Entrega, después de ver el amanecer pueden bajar a la playita, hay restaurantes, hay servicio de baño, regaderas. Se piden su pescadito, su michelada, miren como salen las rayas, allá se ve un color amarillo intenso y abajo un color rojo, muy muy padre. Y las personas todavía de aquel lado esperando que vuelvan a salir las ballenas, salieron, saltaron, se volvieron a sumergir y estos tardan entre 5 y 7 minutos abajo del agua para volver a salir, así que hay que esperar un ratito a ver si tenemos suerte. Seguimos admirando este hermoso paisaje. De la casa hasta aquí, el mirador, son 7 kilómetros, no es mucho y eso que nosotros vivimos a orillas de Huatulco, si se vienen del centro hacia acá son solo 5 kilómetros, así que no es mucho. Ya lo hemos hecho caminando y corriendo, hoy decidimos venirnos en bici, llegas aquí sudado, te puedes tomar un café, te puedes traer tu café con pan. Amaneció un poco fresco aquí en Huatulco, 27 grados, para los costeños ya está fresco 27 grados. Y bueno chavales, ya son 7.30 de la mañana, es hora de agarrar la bicicleta porque nos vamos a Playa Santa Cruz, vamos a grabar un ratito el crucero ya anclado allá, ya vimos que ya llegó, ya bajaron las anclas. Vamos a grabar un poquito más de cerca, vamos a agarrar nuestra mamalona, nuestra bicicleta, desde aquí a Playa Santa Cruz son 3 kilómetros, no está muy lejos, luego es pura bajadita, así que nos vemos en la Playa Santa Cruz. Chau chau. Ahora si, acaba de salir el sol por completo y que les dije, va a salir con una gran fuerza, no manches, ahora si ya vamos a huir de este lugar porque ya, no ya lastima. Allá está el faro, está cerrado, está cerrado, no lo han abierto, es un gran mirador, aquí se ven ballenas, se ven delfines, se ven tortugas, esperemos que muy pronto ya alguien venga, lo ponga bonito para que el turismo venga a observar, puedan ver el amanecer, también se aprecia un buen atardecer. Gracias por ver el video. Y ya nos encontramos en Bahía de Santa Cruz, vamos a hacer unas tomas rápido porque ya es tarde, tenemos que ir a la chamba, tenemos que ir a trabajar, allá a ver si se ve, estamos en contraluz la iglesia y ahí se ve una parte del crucero para que vean el tamaño de esta enorme embarcación. Amigos, nos encontramos en el establecimiento de Feed House, venimos con nuestras proteínas. Aprovechando otra vez nuestra tarjeta Go Adventure Benefits, la promoción es que en la compra de dos six packs Protein Shake, te dan el 20% de descuento, 160 pesos por dos. Vamos a tomar una y una se le vamos a llevar a la patrona a su trabajo, vamos a recuperarnos después de una buena rodadita. Muy bueno, muy bueno. Vamos a dejarle su malteada a la patrona. Pues nos vemos en el próximo video. Chau, chau.